¿Qué tal amigos de Televisa Veracruz? Hoy nos encontramos con Ámbar Luz. ¿Cómo estás Ámbar? Muy bien, ¿y tú? Excelentemente bien. Contento de tenerte aquí en Córdoba. Ámbar, platícanos. ¿Veniste a...? Bueno, yo estoy aquí en Córdoba porque el día de hoy me tocó hacer un padrísimo cortometraje llamado Lo que conocemos con la directora, escritora y productora María Fernanda Cruz. ¡Guau! O sea que la productora de este cortometraje que están haciendo está plasmando su vida real en esta historia. Próximamente amigos, pues ya veremos de qué se trata. Aparte, contamos con otros actores y otras actrices. Sí, está por ejemplo Dominique y María Paz. ¿Mata? Mata. ¡Guau! Una excelente actriz. ¿Quién no la conoce? Sí. De telenovelas y de todo. Digo, que no se diga de Ámbar. ¿Qué ha trabajado en La Rosa, en El Dicho? ¿En qué más has platicado? Bueno, soy graduante infantil. Tengo más de 27 Rosas de Guadalupe, más de 10 como dice El Dicho. He participado en programas como Mujeres Asesinas, Vecinos, Relatos Macabrodes y muchas otras más telenovelas. Ahorita tengo mi propio programa llamado Mundo Unicornio TV, donde hacemos cosas padrísimas y también me patrocinan muchas marcas, modelo y muchas otras cosas más. ¿Y cómo te sientes? Pues ahorita me siento muy emocionada y muy agradecida porque me hayan dado la oportunidad de participar en este padrísimo cortometraje. Oye, Ámbar, pues de verdad que para nosotros es un privilegio tener que aquí en estas tierras cafetaleras Córdoba, Veracruz. Oye, pues algún mensaje que le quieras dejar a Televisa, Veracruz. Recuerden nunca rendirse. Siempre cualquier cosa que sean, sigan sus sueños. No importa lo que nadie les diga, ustedes confíen en ustedes mismos y échenle ganas porque algún día los van a lograr. Así es. Amigos, pues en la cámara, Alex Domínguez, se despide de ustedes Víctor Blanco, Cazador de Estrellas. Y recuerden que... ¡Nos vemos por Televisa!